Vamos a deducir la relación que existe entre las pendientes de dos rectas perpendiculares en el plano La primera condición que vamos a exigir es que ninguna de ellas sea vertical Para simplificar la demostración también vamos a suponer que ambas rectas pasan por el origen La situación sería algo como esto que estoy dibujando Bien, estas rectas en la forma pendiente, abscisa en el origen, serían así Igual a mx e igual a m'x Obviamente eso es debido a que la abscisa en el origen en ambos casos es cero Si elegimos un punto de la recta m'x, de la recta de ecuación m'x Lo voy a llamar de r2 Un punto q que no sea el origen tendrá unas coordenadas de la forma x' m'x' Si correspondientemente elegimos otro punto, p, de la recta r1 Cuya ecuación es igual a m'x, tendrá unas coordenadas de la forma x' m'x' Bien, precisamente por ser perpendiculares el ángulo que forman entre ellas es 90 grados Y eso nos permite la siguiente relación El triángulo OP resulta ser rectángulo y podemos aplicar el problema de hectáreas Si eso lo hacemos a nivel vectorial, la relación se expresaría de la siguiente manera La longitud del vector OP, y de este cateto Más la longitud del vector OQ, ambas al cuadrado Es igual a la longitud del vector PQ al cuadrado Eso no es ya más que la plasmación de la interna de hectáreas en esta situación Bueno, vamos a ver ahora las componentes de estos vectores Y sus módulos O normas En el caso OP Tendríamos el vector x, mx Ya que la diferencia entre el P y el origen sería justamente esto En este otro caso tendríamos el vector x' m'x' Y aquí tendríamos el vector x' 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 coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen bien, recordemos que el módulo del vector x en x se trata de este valor, generalmente a al cuadrado lo mismo para este otro, x' al cuadrado más m' al cuadrado x' al cuadrado y por último, este otro, x' menos x al cuadrado más m' x' menos mx al cuadrado y todo esto al cuadrado bien, vamos a simplificar al máximo este cuadrado la eliminación al cuadrado de las raíces es inmediata luego desarrollamos x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado más x' al cuadrado más m' al cuadrado x' al cuadrado igual a, utilizamos esta expresión de la diferencia al cuadrado que sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del primero por el segundo y aquí hacemos exactamente lo mismo el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del primero por el segundo muy bien, la simplificación aquí consiste primero en eliminar los términos idénticos en ambos miembros de la igualdad x' al cuadrado en ambos lados x al cuadrado en ambos lados m' al cuadrado x al cuadrado m' al cuadrado x al cuadrado m al cuadrado x al cuadrado m al cuadrado x al cuadrado vemos que este lado queda cero y aquí nos queda menos dos que multiplica a x' por x y luego por 1 más m' n no he hecho nada más que sacar el factor común de esta expresión muy bien, ¿qué razonamiento tenemos cuando llegamos a esta igualdad? como vemos los valores x, x' los hemos elegido de forma que no correspondieran a fisas nulas por lo tanto, teniendo en cuenta que son números reales y son números muy bien, este producto será cero solamente si este término es cero es decir, 1 más m' n' 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 igual a cero y esa es la relación que existe entre las pendientes de estas rectas perpendiculares si queremos desarrollarlas vemos que nos queda así por supuesto, como nos daremos cuenta en este caso tendría que ser diferente de cero para que pudiéramos hacer este desarrollo así que en principio recordando la exigencia de la no verticalidad de una de estas rectas es algo así como exige algo así, no es equivalente exige la no horizontalidad de la otra ¿de acuerdo? si tenemos en cuenta eso esta relación es posible de forma directa